¿Buscas perfeccionar y actualizar tus conocimientos? ¿Necesitas nuevas herramientas para enfrentar la complejidad del mundo de hoy? Ahora puedes estudiar en la Universidad Alberto Hurtado, desde cualquier lugar. El área de educación virtual ofrece innovadores cursos a los que podrás acceder más allá de tu ubicación geográfica y de tus obligaciones diarias. Queremos disminuir las barreras de acceso para una educación de calidad con el sello de nuestra universidad. Desde 2005, nuestros programas han permitido que más de 2.500 estudiantes profundicen en las ciencias sociales y las humanidades, que ayuden a cambiar el mundo. Tú también puedes ser uno de ellos. Pobreza, justicia, desigualdad, gobierno y sociedad. Somos una universidad conectada con las personas, con sus sueños y desafíos. Formamos parte de AUSCAL, una red que articula a 30 universidades e instituciones de educación superior, confiadas a la Compañía de Jesús en 14 países de América Latina. Nuestros diplomados te permitirán compartir experiencias con estudiantes de diferentes nacionalidades. Queremos que seas protagonista en la construcción colectiva de nuevos conocimientos. Trabajarás en un entorno virtual con todos los recursos necesarios para aprender de forma autónoma y participativa. Podrás avanzar según tu propio ritmo y guiado por una clara planificación. Actividades semanales y el uso de variados recursos pedagógicos como foros, videos, bibliografía, mensajería, todo en un entorno virtual que facilitará tu aprendizaje. Contamos con profesores que están pensando cómo cambiar el mundo y tutores que te guiarán a lo largo del curso y responderán a todas tus dudas. Porque nos importa dónde vives y cuáles son tus horarios de trabajo, ahora puedes organizar y distribuir tus tiempos para estudiar en la Universidad Alberto Hurtado. Únete a nuestra comunidad. Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo.